Vamos a compartir una palabra en esta mañana, en este que considero un sitio de honor, que vamos a tener ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 12. Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Los estudiosos dicen que no se conoce el escritor de este libro. Algunos asumen que podría haber sido Pablo, por lo que él hace referencia en el capítulo 13 a Timoteo. Pero independiente de eso, sabemos que toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir. Y eso es lo que nosotros creemos de esta palabra fiel y verdadera. Tenemos por ahí Hebreos 4, 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva. Ese para mí es un elemento relevante de este versículo, que es algo vivo. Dice, además, que es eficaz. Y aquí viene algo que quizás puede causarnos algo de temor, porque dice que también es cortante, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. No es solamente una espada que está ahí, que tiene dos filos, que uno la puede mirar, sino que también esta palabra tiene una acción y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y aquí hay algo interesante que debemos considerar. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso ya me causa un poquito más de temor de saber que esta palabra nos deja desnudos delante de Dios. Porque no solamente es fiel, es eficaz, es viva, que parte el alma y el espíritu, sino que dice que disierne los pensamientos. En este momento el Espíritu Santo ahí está, sabe exactamente lo que usted está pensando. Si no tiene mucha expectativa de este mensaje, él lo sabe. Pero quiero decirle una cosa, ese también me disierne a mí. No solo a usted, sino que también disierne mis pensamientos y cuáles son las intenciones de mi corazón y de su corazón. ¿Qué intención Dios sabe que yo tengo en esta mañana al traer este mensaje? Él lo sabe y eso nos expone. Y el versículo 13 dice, ratifica lo que comentábamos, dice y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, punto y coma. Antes bien, todas las cosas, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel y si llegara hasta ahí, diríamos está bien, estamos desnudos delante de Dios. Pero dice, a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y eso, de verdad, me pone en un plano para este 2021, después del mensaje 31 de diciembre, que el Señor y su palabra nos exige que por causa de ella, dice, tenemos que dar cuenta delante de Él. En la versión nueva traducción, nueva traducción viviente, dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu. Hace una separación. Y entre, y esto es doloroso, entre la articulación y la médula. No sé si usted puede sentir ahí, qué es lo que significa que algo entre, entre la articulación, algo tan delicado y que muchas personas, un gran porcentaje de los seres humanos sufre de los dolores a las articulaciones, sobre todo cuando ya hemos pasado algunos años. Imagínense que esta espada entra entre la articulación y la médula del hueso y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. O sea, ahí me está complicando porque esta palabra de verdad no podemos tener nada oculto, nada que podamos esconder delante de Dios. Y dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. ¿A quién rendiremos cuenta? Solamente, es sumamente importante esta palabra poder entenderla en todo su aspecto. Por eso quiero leer también la traducción lenguaje actual, solamente el versículo 13. Dice, nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él, pues Dios puede verlo todo con claridad y ante él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Esta última versión me llama la atención porque nos hace ya responsables de algo. Si bien tenemos que dar cuenta delante de él, pero esta palabra dice que somos responsables de todo lo que nosotros hacemos. Entonces, con el temor de Dios, quiero exponer esta palabra y que usted la tome como una palabra de Dios. Yo, antes de comenzar la reunión, le comentaba al Pastor David y al Pastor Jorge, cuando venía hacia la iglesia, me acordé, o el Espíritu Santo me recordó el primer mensaje que yo prediqué hace más de 10 años, bueno, más de 15, bueno, 25 años atrás, para dejar claro, más de 25. El primer mensaje que yo prediqué ahí en el Templo Cousinio, me dijeron un día, hermano Roberto, usted va a predicar, nos va a entregar la palabra, un día de semana, muy pocos hermanos, éramos como una familia chiquitita, nosotros decíamos que somos aquellos poquitos, pero bueno, y en esa familia en la cual Dios estuvo en su misericordia, es su llamado, un templo también que dirigía a nuestro Pastor Fernando Chaparro, pero habían otros pastores en los cines, estoy hablando del año 94, 95, diferentes pastores estaban a cargo de esas iglesias en los cines, entonces cuando tengo que predicar, yo me preparé, encontré una palabra, y cuando yo encontré esa palabra, yo me entusiasmé, y yo dije, yo descubrí la pólvora, y dije esta palabra, pero a los, no sé, por 15, 20 o 50 hermanos que habíamos, van a quedar, pero impresionados. Pero, raya para la suma no pasó nada, y como ahí estábamos cerquitos, no veía las caras, algunos cabecearon, otros me miraban como diciendo, que Dios lo ayude, y sabe la palabra que yo prediqué, que nunca la he olvidado, es una palabra que está ahí en Juan 14, 21 al 23, donde dice, el que me ama, mi palabra guardará, dice Jesús, y dice, y yo le amaré, y mi padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Entonces, yo dije, esto es impresionante, ¿cómo puede ser de que yo para demostrarle el amor al Señor, no es necesario que cante una canción, y que llore con esa canción, no es necesario que haga una gran oración, muy ferviente, que yo para demostrar que amo al Señor, no necesito predicar un gran mensaje, sino que yo para demostrar que amo al Señor, lo único que necesito es guardar su palabra, y es tan poderoso, de que él dice que yo le amaré, y mi padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. A mí esa palabra me impresionó, hasta hoy día lo recuerdo, pero no pasó nada en el público, al menos mi percepción, David me animaba adelante, me decía, pastor, pero a lo mejor usted no se dio cuenta, pero igual muchos fueron bendecidos, gracias David, pero yo en mi percepción no pasó nada, entonces, ¿qué entendí? De que cada palabra que yo debo preparar, me debe hablar a mí, y esa palabra me ha seguido hasta ahora, por eso que para mí, es tan importante el mensaje del 31 de diciembre, y no es un tema de cábala, ni es el de las lentejas, ni el de las maletas corriendo por la calle, es un tema de que yo creo, de verdad, que Dios nos marca, en un momento, nuestra vida, para un nuevo comienzo, yo estoy convencido de eso, que hay un momento, en que Dios nos suelta una palabra, porque esa palabra, es lo que va a dirigir nuestra vida, desde ese punto en adelante, yo sé que mucho, hemos experimentado, el efecto de la palabra de Dios, en nuestra vida, por eso esta palabra, que encontraba ahí, en el libro de Hebreo, a mí me pone neutro, en el sentido de que, debo ser solamente un mensajero, yo debo transmitir, lo que la palabra del Señor dice, sin buscar un efecto, porque ya me lo enseñó el Señor, en la primera predicación, es que no te preocupes del efecto, preocúpate, de que esa palabra en ti, pueda producir un efecto, y cuando yo escucho la palabra, por la mañana, y por la tarde, lo único que busco, es que esa palabra en mí, pueda provocar un efecto, inmediato en mi vida, porque yo sé, yo estoy convencido, de que si yo esa palabra, no la uso, si yo no la considero, si yo digo, bueno esto no era para mí, el único que pierde, voy a ser yo, y yo no quiero perder, yo no quiero perder, un minuto de mi vida, cuando Dios me habla, cuando Dios viene a mi vida, con una palabra, yo no quiero perder, y este 31 de diciembre, Dios nos habló, y por eso no me puedo, desconectar de esa palabra, de lo que Dios nos habló, este 31 de diciembre, nosotros tenemos claro, y yo recuerdo, incluso el mensaje de 2018, en el libro de Joel, donde dice, después de estas cosas, derramaré de mi espíritu, sobre toda carne, la pregunta que hacía, el pastor en el mensaje, en el año 2018, él decía, después de qué, y descubrimos la palabra, que era después, de que él había restituido, después de la restitución, después que la oruga, el revoltón, habían comido todo, venía una restitución, y después de eso, venía ese avivamiento, y no cabe ninguna duda, que lo que vivimos, el 31 de diciembre de 2019, pese a estallido social, pese a tantas restricciones, que ya teníamos, en octubre, desde octubre de 2019, y todos los temores, yo creo que fue el año, y ahí lo tendrán, las estadísticas de la iglesia, el año en que más gente, se convirtió al Señor, al menos que tenemos, estadística, cada domingo, durante 2019, cientos de personas, y no exagero, cientos de personas, acudían a este mismo altar, a recibir a Cristo, como su salvador personal, y eso era, lo más atractivo, y lo más importante, de la reunión, no había otra cosa, más relevante, que llegar, a los minutos finales, donde se hacía el llamado, y la gente venía a Cristo, y decía, yo quiero un cambio, en mi vida, y muchos lo lograban, luego iban por ese pasillo, iban a una salita, donde los recibían, se les entregaba un obsequio, y se les comenzaba, a instruir en la palabra, eso ocurrió, en el año 2019, por eso yo creo, que esa palabra, dejó él, sin lugar a dudas, que se cumplió, y cerramos 2019, con una palabra, que de verdad, como hemos estado, confinados en casa, yo creo, que ha sido el año, en que más hemos recordado, esa palabra, creed en Jehová, y estaréis seguros, creed a vuestros profetas, y seréis prosperados, y cuando aparece, la palabra prosperidad, generalmente, crea conflicto, porque pareciera, que esa palabra, ya en estos tiempos, y por todo lo que la gente, interpreta, como que es una palabra, que está fuera, de la palabra de Dios, como que está fuera, del evangelio, como que no debiera existir, pero la encontramos, a cada paso, Jesús dijo, que esta es una semilla, que da fruto, a 30, 60, 100 por 1, eso es, prosperidad, cuando tú siembras uno, y recoges 30, eso se llama, prosperidad, esa es una buena, rentabilidad, y eso es lo que ofrece, la palabra de Dios, desde Génesis, hasta Apocalipsis, usted se va a encontrar, con eso, entonces, esa palabra, de creer a sus profetas, y seréis prosperados, es la que nos acompañó, vivimos muchas situaciones, más que nada, creo yo, lo que nos afectó, fue la inseguridad, las estadísticas, dicen que ha habido, muchas enfermedades mentales, mucha gente, que ha sufrido, por el verse, ante la incertidumbre, nosotros, los hijos de Dios, creo yo, que somos, los que lo hemos pasado, un poco mejor, porque como nuestra confianza, está en el Señor, entonces, las situaciones, que han ocurrido, y que nos han afectado, la hemos podido manejar, de mejor manera, a mi juicio, que es lo que yo he visto, en mi entorno, siempre va a haber gente, que se desespera, siempre va a haber gente, que se angustia, pero ahí, cada mañana, y comprendiendo, esa necesidad, cada mañana, nueve de la mañana, hemos tenido, una palabra fresca, una palabra preparada, que, los que predicamos, sabemos, cuánto, significa, cuánta inversión, de tiempo, y, y, y de estudio, significa, preparar un mensaje, porque son muchos, los que lo van a escuchar, y hoy día, queda grabado, hoy día, si alguien quiere, ver, qué error, cometió en el mensaje, usted pone, el, el video, la cinta, como se llame, la grabación, y usted puede ubicar, dónde se cometió un error, dónde yo, yo lo he cometido, yo, he dicho Juan, y resulta que leo en marco, y uno puede encontrar todo eso, entonces, hoy día, como que toma más relevancia, el, el predicar una palabra, antes, si alguien se acordaba, estaba bien, hacen 20 años atrás, pero hoy día, no, hoy día, todo queda ahí, grabado, por eso que, esta palabra de Dios, que es lo que hace, nos descubre, y nos dice, que esta palabra, disierne, los pensamientos, y las intenciones, del corazón, qué característica, de la palabra de Dios, Pedro, en, en su segunda carta, él, después que cuenta sus experiencias, él dice, yo estuve en el monte santo, yo escuché una voz, desde el cielo, que decía, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, dice, y oímos esa voz, y, y, y yo la escuché, desde el cielo, pero cuando él relata, su experiencia, que podrían ser muchas más, por supuesto, la experiencia de Pedro, es tremenda, extraordinaria, pero él no se enfoca, en su experiencia, sino que él se enfoca, en la palabra profética, más segura, y ahí él dice, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más, en el mensaje, que proclamaron, los profetas, ustedes deben prestar, mucha atención, a lo que ellos, escribieron, porque sus palabras, son como una lámpara, que brilla en un lugar, oscuro, hasta que el día amanezca, y Cristo, la estrella de la mañana, brille, en el corazón de ustedes, y la traducción, la reina Valera, 1960, dice, Pedro, esto mismo, pero dice, pero tenemos, después que él cuenta, su experiencia, que escuchó la voz, y él estaba presente, ahí en ese monte santo, dice, pero tenemos, la palabra profética, más segura, a quien hace bien, en estar atento, como a una antorcha, que alumbre, el lugar oscuro, hasta que el día, esclarezca, y el lucero de la mañana, salga, en vuestros corazones, si usted se da cuenta, la palabra de Dios, es la única fuente, veraz, de información, que tenemos nosotros, los que hemos creído, en Cristo, no hay nada, que pueda superar, los dichos de Dios, sabe usted, que esto que Pedro dice, y lo pone, un poquito más adelante, dice, pues nuestro Señor, Jesucristo, versículo 14, dice, pues nuestro Señor, Jesucristo, dice Pedro, antes de expresar esto, me ha mostrado, que pronto, que pronto, tendré que partir, de esta vida terrenal, así que me esforzaré, por asegurarme, de que siempre recuerden, estas cosas, después de que, me haya ido, son las palabras, que Pedro dice, lo más importante, que uno dice, cuando va a partir, si es que lo llega a saber, tiene que decir, la frase más importante, y Pedro considera, que su frase más importante, antes de partir, que el Señor se lo dice, tú te vas conmigo, antes de eso, le dice, tenemos la palabra profética, más segura, él aconseja la palabra, en segunda de Timoteo, capítulo 3, es cuando, cuando, Pablo, le habla a Timoteo, y le da el carácter, de los hombres, en los postreros días, también en tiempos, en que Pablo dice, yo estoy listo, para ser sacrificado, estoy pronto, para irme, pero él, ¿qué es lo que dice? Le dice a Timoteo, al joven Timoteo, le aconseja, le dice, que desde la niñez, versículo 15, segunda de Timoteo 3, y que de la niñez, desde la niñez, ha sabido, las sagradas escrituras, las cuales, te pueden hacer sabio, para la salvación, por la fe, en Cristo Jesús, yo sé, que hay mucha gente, que nos escucha, a través de, de la radio, o nos ve, que desde niño, ha sabido, la palabra del Señor, que fueron sus abuelos, los que conocieron, caso mío, que fue su madre, que fue su padre, que fue un hermano, el que conoció, y ellos conocen, la palabra de Dios, y dice, y dice, Pablo a Timoteo, aconsejando, le dice, esto, te puede hacer sabio, palabra, del 31 de diciembre, debemos dejar la simpleza, para ser sabio, dice que, el simple, nos predicaba nuestro pastor, este final de año, el simple pasa, y lleva el daño, o sea, es multado, se le cobra un tributo, dice, más, el avisado, dice que, busca la salida, y, y, y la palabra de Dios, es la única, que nos puede, a nosotros enseñar, cuál es la salida, Jesús dijo, yo soy la puerta, siempre, tiene que haber una puerta de escape, y, y Jesús es la puerta, y que le dice, le sigue diciendo, Pablo a Timoteo, toda la escritura, toda, la escritura, es inspirada por Dios, y útil, para enseñar, para redarguir, para corregir, para, instruir, en justicia, si usted se da cuenta, Pedro ya lo dijo, la palabra profética, más segura, Pablo, en su último momento, también se lo dice, a Timoteo, esto te puede hacer sabio, esto te puede dejar, de hacer simple, el simple, es una persona, que no tiene combinación, es, es algo solitario, el simple, el simple, el simple, no tiene, un razonamiento, de conclusiones, sino que el simple, no se da cuenta, de las cosas, y Pablo le dice a Timoteo, que esto, tú que conoces la escritura, desde tu niñez, te puede hacer sabio, para la salvación, yo tengo muchos primos, que me están viendo ahora, somos cerca de 30 primos, hicimos un whatsapp, hace algunos meses atrás, cuando empezó la pandemia, y hacían años, que no nos comunicábamos, y ahora ahí, estamos comunicando, orándolo, unos por los otros, pero Pablo, que es lo que le dice a Timoteo, toda la escritura, es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, sea perfecto, enteramente preparado, para toda buena obra, ¿sabe cuál es el desafío, de un predicador? Que seamos preparados, para toda buena obra, y eso es el propósito, de esto, que la escritura, y si nos apodamos, hombres de Dios, primero ser perfecto, y enteramente preparado, no a medias, enteramente preparado, para toda buena obra, y eso es lo que, hemos vivido en este año, que pasó 2020, que hemos, escuchado su palabra, nos ha fortalecido, y hemos pasado, todo este vendaval, de malas noticias, de mentiras, de verdades, de conclusiones, de opiniones, porque si usted se da cuenta, hoy día, todo el mundo opina, y hay gente que opina, en favor de algo, y en contra de otra cosa, y se encuentra con otros, que opinan a favor de una cosa, y en contra de algo, todo, hoy día, han tenido opinión, y digo han tenido opinión, porque he querido, siempre guardar mi corazón, en este año, de opinar sobre algo, sino que lo que me he refugiado, es en el mensaje, del año 2019, creer en Dios, estoy seguro, y para creer en Él, tengo que conocer su palabra, creer en su profeta, y seréis prosperados, esos dos pilares, solamente he querido hacer, y he guardado en mi corazón, de opinar, de opinar, porque creo que si algo, debemos proclamar, más que opinar, es la palabra del Señor, Pablo le dice a Timoteo, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, si alguno piensa, de que en el Evangelio, no hay aflicción, está equivocado, dice, a Timoteo le dice, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy, para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida, está cercano, he peleado la buena batalla, un versículo que conocemos, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás, me está guardada, la corona de justicia, la cual, me dará el Señor, eso es fe, eso es confianza, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también, a todos, los que aman su venida, no somos de acá, no sé si se ha dado cuenta, no somos de acá, la historia de la humanidad, tiene millones de años, y vivir 70, 80, 90, es muy poco, comparado con la eternidad, que el Señor, nos ha prometido, por medio de Jesucristo, de tener una vida eterna, humana, entonces, cuando nos refugiamos, solamente en el acontecer diario, en lo que ocurre aquí en la tierra, es cuando a veces, somos más afligidos, porque vemos que mañana, qué va a ocurrir, pasado mañana, este año, qué va a ocurrir, sabe usted que el mensaje, del 31 de diciembre, del año 2019, cuando usted, ese mensaje, lo quiere recordar, y usted dice, la seguridad viene de Dios, eran las dos confianzas, y la prosperidad, al creer a sus profetas, entonces usted dice, pero es que a mí me fue mal, a mí no se cumplió la palabra, y muchos podrán, acuérdense que, lo que leímos en hebreo, dice que el Señor, la palabra de Dios, es una espada, y disierne los pensamientos, y las intenciones del corazón, entonces muchos dirán, quizás, esa palabra en mí no se cumplió, pero mire, quiero que, usted lo puede buscar, porque está todo grabado, en el minuto 99, o a la hora 39, de ese mensaje, dice, año 2020, no va a ser un año fácil, pero tú, no te puedes separar, pero tú, no te puedes separar de Dios, el próximo año, enfrentar, 2020 con confianza, y respeto, a los hombres de Dios, yo profetizo, que en 2020, Dios, peleará por ti, cierre de comillas, eso está, en esa palabra, entonces, ¿qué es lo que ocurre?, dice que la palabra del Señor viene, esa es una espada, y a veces penetra, hasta partir el alma, y a veces lo que ocurre, que entra hasta los tuétanos, y nos separa, y llega hasta la médula, y traspasa nuestras articulaciones, y nos duele, pero sabe, nos duele para bien, nos duele para sanidad, por eso que hay mensajes, que a la gente les molesta, incluso cuando los predican, que se hacen una imagen, de que hay un objetivo, que el predicador tiene un propósito, para obtener algo, y no se dan cuenta, que están desperdiciando, lo que de verdad, el Espíritu Santo, les está diciendo, para su propio bien, es para nuestro propio bien, por eso que, que siento tanto temor, cuando predico la palabra del Señor, de verdad, me siento tan atemorizado, por lo que uno puede decir, y que puede dañar, si no es de verdad, una palabra de Dios, que Dios ha puesto, en nuestro corazón, es muy delicado, predicar la palabra del Señor, es una responsabilidad gigante, yo siento el peso, la carga, de tener que predicar una palabra, no rechazo predicar, pero siento una carga tremenda, durante los días anteriores, a preparación del mensaje, yo siento una carga de Dios, porque quiero ser un mensajero, no tengo un mensaje, no soy un predicador, yo digo Señor, quiero ser un mensajero, un mensajero de lo que tú tienes, en tu corazón, para trasladarlo, sin tener expectativa, de lo que se pueda lograr, en el auditorio, sino que, teniendo claridad, de que es Dios, quien me dio esa palabra, para entregar, hoy vivimos, en una sociedad, donde todo es, discutible, dependiendo del punto de vista, que se mire, y de la confianza, que uno tenga, en los que hablan, si creemos, lo repetimos, y si dudamos, vamos a callar, estamos en crisis de confianza, es muy difícil, creer hoy en las personas, hay una recuperación, dice, de creer en las instituciones, de volver a recuperar, la confianza, creer en la economía, creer en las cosas, que muchos han torcido, para nuestro propio mal, y la palabra de Dios, también la han torcido, muchos, para su propio mal, y hay cosas, que no predicamos, y que no decimos, por temor, a que alguien, nos critique, hay un quiebre, hay un comienzo, 2021, hay un comienzo, de ser avisado, de no ser simple, de ser sabio, no ser necio, y ese es nuestro desafío, para lograr, las cosas, que nos interesa, hay una columna, vertebral del ser humano, podemos estar enfermos, podemos, nos pueden ocurrir, muchas cosas, pero si hay algo, que nos afecta, es cuando nuestra despensa, la vemos vacía, si algo nos afecta, es cuando el finiquito llegó, es cuando no vemos recursos, muchos han tenido que vivir, de la caridad, muchos han tenido que vivir, de algunos bonos del Estado, y está bien, no critico eso, pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos una herramienta, que Dios nos entregó, y que nos ha costado aceptar, y eso es lo que yo quiero, poner en su corazón, en esta mañana, hay un quiebre, hay un comienzo, se acabó 2019, comenzó 2021, en la palabra del Señor, en los profetas, uno puede ver también, un quiebre, hay 400 años de silencio, desde Malaquías, a Zacarías, cuando Lucas, comienza a hablar de Zacarías, Lucas comienza a decir, que Juan vendrá, el Señor te dará un hijo, aparece un ángel, y tenemos esa historia de Zacarías, pero que ocurrió antes, para que Dios mantenga silencio, durante 400 años, que ocurrió, libro de Malaquías, y cuando uno nombra Malaquías, usted dice, ah diezmos y ofrendas, si, eso es lo que la mayoría cree, pero no es todo lo que dice, entonces, si usted habla de Malaquías, ah diezmos, ofrendas, pero Malaquías, no es todo lo que dice, y a mí, de verdad, Dios me ha bendecido, y me cuesta hablar, de las cosas que Dios ha hecho, porque claro, aparece la crítica, pero recuerde, que Él disierne los pensamientos, y las intenciones del corazón, yo estoy siendo discernido por Dios, cuál es la intención de mi corazón, y la intención de mi corazón, en este día, es entregarte, lo que Dios nos entregó, para salida, en nuestros temas económicos, cuando comienza Malaquías, que dice Dios, al pueblo, dice, yo sé amado, así comienza Malaquías, yo no sé, ¿por qué no nos gusta Malaquías, si Malaquías comienza diciendo, yo sé amado, y el pueblo, ¿qué dice? refuta, ¿en qué nos has amado? ¿sabe usted? hay un diálogo fuerte, entre el pueblo y Dios, el pueblo, el pueblo no reconoce, lo que Dios plantea, y en ese mismo, en ese mismo capítulo, ¿sabe usted lo que dice, en Malaquías 1.10? dice, esto lo dice Dios, nueva versión internacional, dice, ¿cómo quisiera, que alguno de ustedes, clausurara el templo, para que no, encendieran en vano, el fuego de mi altar, no estoy nada contento, con ustedes, dice el Señor Todopoderoso, y no voy a aceptar, ni una sola ofrenda, de sus manos, ¿sabe que Dios pidió, cerrar el templo, porque las ofrendas, que se traían, no eran dignas de Dios, él decía, tráiganle, llévenle el cordero, la perniquebrada, el ciego, llévenselo a su autoridad, a ver qué les dice, y el pueblo, tuvo la capacidad, de llevar, no a Dios lo mejor, sino lo peor, y eso indigna a Dios, y dice, cierran el templo, hay alguien de buena voluntad, dice otras versiones, que tome la llave, y que cierre el templo, no quiero que nadie más entre, ¿por qué? porque no reconocieron, me dicen, padre, pero ¿dónde está, mi honra, si yo soy padre? nosotros honramos, a nuestros padres, a nuestras madres, pero ¿dónde está la honra, dice Dios? mi honra, si lo que traen, no es lo que deben traer, entonces, a muchos les molesta, este libro, tan cortito, pero considere, después de esto, Dios guardó silencio, y estuvo 400 años en silencio, yo no sé si a usted le gusta, cuando su señora no habla, cuando sus hijos no le hablan, ¿ya? nosotros lo más que pasamos, con mi señora, sin hablarnos, en estos tiempos de pandemia, por supuesto, ha sido una hora, una hora y media, porque tenemos que aprender, que debemos modificar conducta, pero este Dios, este Dios que dice, cierren el templo, no quiero más de sus manos, lo que traen, también nos da la salida, antes de guardar silencio, él nos da la salida, y casi al final, él dice, traigan, íntegro, el diemo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa, pruébenme en esto, ¿a quién no le gusta probar? Todos quieren probar, pero resulta que cuando hablamos de esto, nadie quiere probar, no entiendo, por eso que, es la palabra de Dios, que es una espada, y yo en esta hora le pido al Espíritu Santo, que esta espada esté penetrando, entre las coyunturas, llegando hasta los tuétanos, para que tú puedas entender, de que la única salida, que nosotros tenemos, como hijos de Dios, a la economía, es esta, esta es la fórmula, ¿sabe usted cuántos años, se han tardado ya meses, pero esto es lo más rápido ocurrido, en producir una vacuna, muchos meses, casi un año, anteriormente, dos y tres años, usted quiere vacunarse, contra la necesidad, pero no quiere inyectarse, esta fórmula de Dios, y no hay otra fórmula, y quiero gritarlo, gritarlo en esta mañana, quiero gritarlo, no hay otra fórmula, y yo sé que funciona, pero el pinchazo duele, porque cuando viene el pinchazo, tú tienes que separar, la avaricia, tú tienes que luchar contra el egoísmo, tú tienes que repartir de lo que tienes, y tú, no importa con cuánto quedas, tú no miras lo que tienes, sino que tienes que ver, cuánto es lo que puedes dar, y esta es la fórmula, entonces yo en esta mañana, Hebreos 4.12, dice que esto es una espada, y en el nombre del Señor, yo quiero introducir esta espada, ahí en tu corazón, entre la médula, entre las articulaciones, para tu propio bien, no hay beneficios de otro, es tu propio bien, ¿quién le puede dar a Dios, si Él no nos ha dado primero? Gálatas 6.5.7, dice, cada uno, y aquí es donde viene, ¿por qué siempre otro tiene la culpa? ¿Se ha dado cuenta usted que, cuando decimos, hoy estaba lleno el mall, pero usted también andaba ahí, hoy la gente no toma distancia, pero usted también estaba ahí, entonces siempre buscamos, que otro sea responsable, si no es el Estado, es el ministro, son los políticos, son los alcaldes, y por último es la gente, pero el pueblo se da cuenta, hoy día el pueblo no es responsable de nada, generalmente el pueblo no es responsable, nosotros no somos responsables, son las autoridades, pero miren lo que dice Gálatas 6.5, cada uno, esto lo dice la Biblia, entonces no lo inventé yo, cada uno es responsable ante Dios, de su propia conducta, usted es responsable, si usted, Malaquías, lo ama, o lo odia, si usted quiere sacarle la hoja, usted es responsable, el que es instruido en el mensaje de Dios, debe compartir con su maestro, todo lo bueno que recibe, no crean ustedes que pueden engañar a Dios, hermanos queridos, no crean ustedes que pueden engañar a Dios, cada uno cosechará, lo que hayas sembrado, hermanos, no nos justifiquemos, somos responsables de nuestras conductas, y lo que hoy estamos viviendo, en mucho, no es bueno generalizar siempre, pero en muchas situaciones, somos responsables de ellas, Romano 11.33 dice, y esto es lo que pone en supremacía a Dios, que grande es la riqueza, la sabiduría, y el conocimiento de Dios, es realmente imposible para nosotros, entender sus decisiones y sus caminos, no es difícil entender, que él quiera cerrar el templo, porque no le gustan, está molesto, dice estoy molesto, y que él diga, traigan íntegro a la casa de Dios, nos cuesta entender, entender sus decisiones, y sus caminos, y aquí doy un paso al costado, pues quien, puede conocer los pensamientos del Señor, quien sabe lo suficiente, para aconsejar a Dios, y quien, le ha entregado tanto a Dios, que él tenga que devolvérselo, no sé si alcanza a captar, o sea, quien le ha entregado tanto a Dios, que Dios diga, oye no, tengo un compromiso contigo, porque tú me has entregado mucho, hermano, porque de lo recibido, de su mano le damos, entonces, esa es la razón, porque quien le ha entregado, tanto a Dios, para que Dios tenga un compromiso, de devolvérmelo, ha sido su gracia, ha sido la palabra, que nos abrió un camino, certero, y que nos lleva a la abundancia, y aunque a usted, no le guste esa palabra, abundancia, a mí me gusta, me fascina, porque cuando tú tienes abundancia, tú tienes, puedes compartir, con los necesitados, si tú no quieres ver pobres, deja tú de ser un pobre, tú sálete de esa línea, y busca al Señor, de la fórmula que Él tiene, vacúnate, contra la falta de generosidad, vacúnate contra el egoísmo, pues todas las cosas, termino diciendo, que provienen de Él, y existen por su poder, y son para su gloria, y esta frase me gusta, para cerrar, para sanar, la herida de la espada, a Él, sea toda la gloria, por siempre, amén. Qué hermoso mensaje, hemos podido escuchar, y qué bueno que te quedaste, en nuestra sintonía, si por primera vez, escuchaste un mensaje, como este, y hoy quieres tomar una decisión, de abrir tu corazón a Jesús, te invitamos a que puedas realizar, la siguiente oración, repite conmigo, Padre Celestial, gracias por este tiempo, en el cual puedo escuchar tu palabra, creer en mi corazón, hoy, me arrepiento, de todos mis pecados, y te acepto, como mi Señor, y como mi Salvador, y te doy muchas gracias, por el regalo, de la vida eterna, gracias, por lo que tú vas a hacer, a partir de hoy, en mi vida, en el nombre de Jesús, amén, y amén. Si tú hiciste esta oración, te damos la bienvenida, a la familia de la fe, estamos muy contentos, la palabra del Señor dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, en Cristo Jesús, la información para que te puedas contactar con nosotros, y puedas ingresar al plan de plantados, está saliendo en este momento en pantalla, ven, ingresa y sé parte de lo que Dios está haciendo, en la iglesia de Cristo, tu única esperanza, bendiciones. Entérate de todo lo que pasa, a través de nuestras redes sociales, búscanos en Facebook, como Cristo tu única esperanza, y también en únete jóvenes, en Instagram, como arroba ICTUE oficial, y también en arroba únete jóvenes, en Twitter, como arroba ICTUE, dale like, coméntanos, y comparte todo nuestro contenido digital, queremos bendecir tu vida, a través de las redes sociales, somos Cristo tu única esperanza, y ocupamos todos los medios, para proclamar la palabra de Dios, en iglesia Cristo tu única esperanza, ahora sigues conectado con nosotros, donde quiera que te encuentres, suscríbete a nuestro podcast, Cristo tu única esperanza, y únete, a través de Apple Music, y Spotify, nos puedes escuchar en tu trabajo, en tu casa, en todo momento, y en cualquier lugar, y puedes disfrutar, de todos nuestros contenidos, somos iglesia Cristo tu única esperanza, a través de las plataformas digitales,